El sistema alimentario contribuye a cerca del 30% de emisión de gases efecto invernadero, por detrás de la energía basada en el petróleo, el carbón y el gas natural. Durante este siglo está previsto un aumento de la temperatura de entre 3 y 5 grados, y es en los polos donde, proporcionalmente, más va a aumentar la temperatura media. Son afirmaciones que se han escuchado en la mesa redonda Cambio Climático, Alimentación y Salud. Es una iniciativa de la Cátedra de Economía de la Salud y Gestión Sanitaria de la Universitat Politécnica de València, donde también se han escuchado mensajes esperanzadores. Aquí en la Politécnica hay muchos grupos, mucha gente, trabajando en varias áreas de sostenibilidad, de cambio climático, y para mí sería un placer ayudar a organizar más esfuerzos coordinados para que UPD sea un centro importante nacional y, a lo mejor, internacional de sostenibilidad y cambio climático. Vamos a ver extremos aumentos de los episodios de inundación, lo estamos viendo recientemente, y un aumento también de los episodios de sequía. Eso va a suponer un reto porque va a haber que gestionar los recursos de forma diferente y va a haber que tomar decisiones difíciles para adaptarnos al cambio climático. La salud no es únicamente la salud física, es también una salud mental. Y menjar como toca, menjar entrellado, genera pertenencia, y genera una cierta sensación de ciudadano y no consumidor. Y en esas cuestiones, en Naciones Unidas y en la Ciudad de Valencia, estamos trabajando en coordinación con muchas entidades, y universidades del mundo y ciudades del mundo, estamos trabajando en esas líneas de actuación. El coloquio ha inaugurado los actos de celebración del vigésimo aniversario de la creación de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.